Mi nombre es Caterine Gómez, Secretaria General y de Gobierno. El día de hoy nos encontramos con los jurados del concurso Cuenta tu Cuento. La idea del concurso era que los niños de 0 a 12 años participaran en compañía de sus padres y se premiarán los primeros tres puestos. ¿Cómo estás padre? Hola Caterine, hola. Un saludo cordial. Estoy muy bien, esperando a ver qué es lo que nos van a contar nuestros niños. Nuestro personero municipal. Hola a todos. Un gusto poder hacer parte de este concurso y poder evidenciar también la creatividad de todos nuestros niños en Angostura. Comandante de la estación de policía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy agradecido por ser partícipe de este jurado y esperando los mensajes que nos quieran hacer llegar nuestros niños. Así es. Entonces, en contados minutos, cada uno de nuestros jurados estará revisando los cuentos que los niños pudieron enviar en compañía de la comisaría de familia, la psicóloga de la comisaría, quienes seremos las encargadas de mostrarle a la población quienes fueron los ganadores de este concurso Cuenta tu Cuento. Nos encontramos ya con los preseleccionados del concurso Cuenta tu Cuento. Vamos a tener en cuenta cuáles fueron las condiciones o los criterios que tuvieron presentes los jurados para poder elegir estos preseleccionados. Vamos a preguntar. Bueno, primero que todo, pues, se miró la presentación, el mensaje que nos transmitió el niño y la edad. Los criterios que tuvimos en cuenta, o al menos en la parte que yo seleccioné, fue el título, la creatividad del cuento, la temática y la presentación. Yo creo que hay coincidencia con todos los jurados, la creatividad, el mensaje y que todo tuviera una línea entre el título y el mensaje que se lograba entregar. Así pues, entonces, procederán a determinar quiénes son los ganadores de este concurso, definiendo el primero, el segundo y el tercer lugar. En el tercer puesto pudimos calificar a la niña Ana Sofía Taborda Metaute, de la vereda La Culebra, de nueve años de edad, con su cuento, con el título El Rey Virus. Había una vez un virus que estaba dormido, escondido en un lugar secreto del planeta. Una noche, mientras dormía, le llegó un mal olor y se despertó muy molesto. Salió a ver de dónde venía tan desagradable olor y vio que era un montón de basura que la gente botaba en la calle. Se fue caminando y caminando muy molesto en el camino y iba llamando a sus amigos. Y entre el medio de toda esa basura se encontró una corona muy sucia. Bueno, el segundo puesto es para el cuento El Niño Mauricio y el Papá Luis, escrito por la niña Geraldina Arenas Murillo. Este cuento fue seleccionado sobre todo por el mensaje y por la naturalidad que mostró al escribirlo. Una vez un niño que desde pequeño miraba a su papá como sembraba una planta, él se lo imitaba. Cuando grande también voy a sembrar como mi papá. El primer puesto de este concurso es el cuento que se llama La Sinceridad de un Niño, en el cual, como moraleja y enseñanza, nos deja la lección de aprender que los niños son sinceros, que debemos cuidarlos, amarlos y respetarlos. Este cuento lo escribió el niño Miguel Ángel Vidal Ayala de la vereda Alto Rino. Era así una vez un niño humilde que vivía en un lugar lejano del reino, donde habitaba con su familia y vecinos, los cuales eran muy pobres. Por esto pasaban muchas necesidades, incluyendo hambre y escasez de agua. Un día este pequeño, al ver tanta necesidad, desesperado, decidió escaparse de su casa en busca del rey. Caminó muchas horas hasta llegar al reino. Ya estando con el rey, el niño con sus palabras llenas de tristeza, le pidió que por favor lo ayudara, contándole todo lo que estaban pasando. Pero él, al ver que era solo un niño, pensó que le estaba mintiendo, y por alejarlo le prometió que le ayudaría. Hoy vinimos hasta la casa de Ana Sofía, que es una de las niñas que participó en el concurso Cuenta tu Cuento. Nosotros somos de la alcaldía municipal, venimos de la comisaría de familia específicamente, que fue donde se inició el concurso. Ella es la psicóloga Pedro, el comunicador que nos acompaña, y la intención era entregarte el detalle por el cual concursaste. Hola, soy Ana Sofía Taborda Metaute, vivo en la vereda La Culebra, le doy gracias al alcalde. Queremos rescatar los talentos y darte muchas gracias porque has sido una niña muy juiciosa con tu familia, con tu papá y tu mamá, quienes han sido tu apoyo principal. Entonces por eso te queremos entregar este segundo puesto, concurso Cuenta tu Cuento, en nombre de la administración municipal. De este municipio de Angostura, así es de que recibe tu premio, tu diploma y tu premio, para que sigas conservando y sigas así una niña muy juiciosa, y lo mismo para los padres, para usted señora. Hay que seguir apoyando a los niños, hay que ser muy cuidadosos con ellos, cuidarlos, quererlos mucho y ellos también querer mucho a sus padres. De todas maneras, nuestras felicitaciones de parte de la administración. ¿Estás contentito, no es Geraldine? Y yo les pague, y que es bueno, es muy buen alcalde. Nunca me lo esperaba, con mucho sacrificio pues el cuentico fue elaborado pues con mucho amor, y yo les pague. Llegamos hasta la vereda Altorrín, con la premiación de Cuenta tu Cuento, en este momento nos encontramos con la mamá del niño Miguel Ángel Vidal Ayala, el cual fue el ganador del primer puesto del concurso. Entonces voy a preguntarle a la mamá, que nos cuente pues cómo fue la construcción del cuento, cómo hicieron para construir ese cuento y quiénes lo construyeron. Pues esa fue una idea principalmente por mí, y la idea como se trataba del mes del niño, entonces yo quise sacarlo como relataba un niño. Pues si el cuento se llama La Sinceridad de un niño, de que un niño era muy pobre y la familia de él era muy pobre, vivían con los vecinos, quiso ir donde el rey para contarle por lo que estaban pasando. El rey como era tan solo un niño, no le quiso creer. Luego el niño volvió a insistir donde rey, y ya el rey como vio que el pequeño estaba tan insistido, quiso ver si era verdad todo lo que él decía. Y sí, él vio que era verdad, y ya los ayudó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!